Vamos a recordar primero el tema de funciones y las funciones se tienen que haber visto el año pasado y lo primero que hay que hacer es intentar entender las funciones por medio de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son estos diagramas, ustedes ven acá, donde hay el diagrama este, que es como una especie de bolsa, representa un conjunto, dentro hay cosas, en este caso puse números, el primer conjunto es el conjunto de partida, el segundo conjunto es el conjunto de llegada y entonces del conjunto de partida al conjunto de llegada van a salir flechas que me van a dar a mí algún nivel de información respecto a la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, yo puedo establecer esta relación, de 1 a 4, de 3 a 1, un conjunto de 5 a 5. Esto es una relación que dentro de todas las relaciones yo llamo función o se llaman funciones. Cuando ocurre una relación de este tipo donde a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un solo elemento en el conjunto de llegada, cuando ocurre eso, a la relación se le llama función. Pero si por alguna casualidad en la relación yo hago esto, es decir, en el conjunto de partida hay un elemento que tiene dos elementos en el conjunto de llegada, entonces esta es una manera de identificar las funciones en su manera más sencilla. Repito, cuando hay un elemento en el conjunto de partida que tiene dos o más elementos en el conjunto de partida, allí ocurre una situación de no función. Es función cuando a cada elemento del conjunto de partida se le asigna un solo elemento en el conjunto de llegada. Es decir, yo debería entonces borrar esto que está aquí y de esa manera establezco que esto es una función. función. Cuando yo tengo una función definida, yo puedo entonces trabajar unos conceptos básicos. Al conjunto, bueno, primero vamos a desarrollar la función y luego la vamos a llamar F. Le vamos a llamar F. Puede ser G, puede ser H. En este caso, a esta relación le voy a llamar F para relacionarla a mi función. Al conjunto de partida, entonces, a los elementos del cual parten la flecha, los vamos a llamar dominio. Y a los elementos del conjunto de llegada, donde llegan las flechas, se le va a llamar Rango. Eso que tenemos allí entonces, me representa los conceptos más básicos de una función. Ahora vamos a llevar eso a entenderlo de manera numérica, con el conjunto de los números reales que hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos a hablar ahora de funciones reales. Las funciones reales las vamos a denotar de la siguiente manera. F de R en R. Recuerden que la idea es escribir ahora, de un lenguaje tan sencillo como los diagramas de Venn, pasarlo ahora a un lenguaje matemático abstracto, que permita generalizar todos los casos que nosotros podemos estudiar. En este caso, mi conjunto de partida son los números reales y mi conjunto de llegada son los números reales. Yo les explicaba que esto lo tenemos que visualizar como una especie de máquina. Yo voy a suponer que tengo f de x igual a 3x más 1. Esto que está aquí se le llama la regla de la función. Y este sí es la máquina. ¿Cómo funciona lo de la máquina? Podemos hacerlo así. Supongamos que yo tengo acá un budo que me lleva a una máquina, una caja, y esa caja me bota a mí un resultado. Yo voy a meter acá valores que me lo va a transformar esta caja que está aquí. Pero esta caja es 3x más 1. Y esto me va a dar un resultado que va a estar acá. Yo puedo escoger cualquier número de este conjunto. Y ya sabemos que hay muchos números. Están los números naturales, están los números enteros, están los números racionales, y están los números irracionales. Pero para no complicarnos la vida, yo voy a colocar acá el número 0. Si yo meto acá, si yo lo saco de este conjunto y lo meto acá, lo que me indica aquí la cajita, que sería la regla que tengo que aplicar, es que donde esté el x, se me va a convertir en 0. Entonces yo tengo 3 por 0 más 1. Ya sabemos que 3 por 0 es 0, y 0 más 1 es 1. Entonces, la maquinita me botó el número 1, que está en los reales. Voy a anotar aquí, o voy a hacer aquí, una, una tablita. Metí el 0, y ahorita te explico por qué es x y y. Metí el 0 y me dio el 1. Ahora, voy a meter dentro de la máquina, voy a meter otro número. Vamos a meter el número 2. O vamos a meter el número menos 2, para hacerlo un poco más complicado. Si yo meto el menos 2, entonces yo tengo acá 3 multiplicado por menos 2, más 1. Y 3 por menos 2 es menos 6, más 1. Y menos 6, más 1 es menos 5. Entonces, metí el número menos 2, y obtuve el número menos 5. Bueno, una vez que yo tengo ya hecha mi tabla, esto es tema del año pasado, del segundo año, yo lo que voy a hacer entonces es un plano cartesiano, como ya lo sabemos hacer. x, y, x por acá, y por acá, sabemos que por acá está menos x, y por acá está el menos y. Y entonces, donde esté, voy a, en la columna de las x, los voy a colocar en el eje x, las columnas de los y, los valores, los voy a colocar en el eje y, y voy a unir esos puntos. El 0 con el 1, con mi regla, vengo por acá, ubico el número 1 en y, el 0 en x, por lo tanto el punto está aquí. Menos 2, menos 5, bueno, sabemos que por aquí puede estar el menos 1, por aquí puede estar el menos 2, menos 5 en el eje y, entonces, tenemos por aquí el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, y el menos 5, 1, entonces, y como esta, regla que tengo acá, es una ecuación, voy a decir, polinomio de primer grado, es decir, el exponente máximo es 1, pues yo sé que eso es una recta, por lo tanto voy a unir, y tengo graficado entonces, f de x, igual a 3x, más 1, esto sigue siendo tema, del año pasado, este año nos toca trabajar, las funciones, de segundo grado, que lo vamos a hacer a continuación, vamos a estudiar, las funciones reales cuadráticas, la que vimos anteriormente, es una función lineal, porque su mayor exponente, en la variable, en el 1, acá el mayor exponente, en la variable es el 2, razón por la cual, así como con las ecuaciones, cuadráticas, a la que le vamos a llamar, funciones reales cuadráticas, vamos a ver, qué tipo, de gráfica tiene, vamos a ver, cómo podemos calcular, sus valores, yo debo tomar entonces, ya varios valores, para tener una idea, de cómo va a ser la gráfica, yo voy a, yo quiero tomar valores, del lado izquierdo, y valores del lado derecho, del eje x, siempre vamos a empezar, dando los valores del eje x, son los valores que yo quiera, por ahora, más adelante vamos a ver, que hay una norma, para decidir, qué valores vamos a tomar, pero por ahora, vamos a tomar, cualquier valor, del eje x, para hacerlo cómodo, para no hacerlo, de manera, complicada, voy a tomar el 0, bueno, vamos a empezar, con el eje, negativo, voy a tomar, el menos 3, el menos 1, el 0, y aquí vamos a tomar, los correspondientes, positivos, del 1, y el 3, entonces, yo voy a, meter, estos números acá, donde tengo, mi caja, que sería, x al cuadrado, más 2, y, vamos entonces, a, meter estos valores acá, para obtener los valores acá, que son los que voy a poner, en el eje y, en el eje y, vamos a empezar, con el menos 3, entonces, tengo, menos 3, si lo meto acá, me queda, menos 3, al cuadrado, más 2, esto es, 9 más 2, y 9 más 2, es, 11, es decir, aquí obtuve, 11, vamos a meter, el menos 1, meto por acá, el menos 1, simplemente, aquí poniendo entonces, menos 1, y menos 1 al cuadrado, es 1, y 1 más 2, es, 3, pongo entonces, el 3 por acá, voy a poner ahora, el 0, lo coloco por acá, esto, coloco el 0, entonces, esto me queda aquí, 0, más 2, y 0 más 2, es, 2, por lo tanto, tengo acá el, 2, voy a poner el 1, coloco el 1, entonces, aquí me queda, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, y 1, más 2, es 3, obtengo entonces, el número 3, y voy a poner entonces, ahora, el número, 3, 3 al cuadrado, es 9, y 9 más 2, es 11, me quedo un poquito corto, vamos a ampliar aquí, el eje de Y, 9, 10, y 11, el eje de Y, y entonces voy a unir los puntos, el menos 3, con el 11, el menos 3, en el eje de las X, con el número 11, y vamos por allá, y entonces tenemos por acá, el menos 3, tratamos de hacerlo, con las reglas, para que me quede, en una escala adecuada, menos 1 con 3, el menos 1, con el 3, lo tenemos acá, 0 con el 2, 0 con el 2, lo tenemos acá, 1 con el 3, lo tenemos por acá, ahora estamos ya, en el eje positivo, 3 con el 11, 3, con el 11, con el 11, vamos a ver entonces, que tenemos una, gráfica, de esta manera, y esto es una, parábola, las gráficas, de las funciones cuadráticas, son parabólicas, son, parábolas, y, así las vamos a construir, les aconsejo, hagan su maquinita, hagan su tabla, más adelante, cuando tengan, más práctica, pues ya no harán esto, sino, harán esto, y de esa manera, van a obtener, una gráfica, correcta, y adecuada, y, entonces,